¿En qué circuito dices que corrían? Disculpa mi ignorancia. Era fuera de México, ¿no? ¿Por qué te interesa eso? Si vos no bajaste ni de río bravo, vení que te voy a echar. Van, ven. ¿Y a mí si vas a decirme de dónde saliste? A mí me contratan para correr, no para contestar preguntas. Siga contestando así, señorito, y van a saber que eres nuevo. Correr, me río. Esto es lo importante. Contestar a la prensa. Saber qué decir. ¿Cuándo? Darles lo justo. Mírame. ¿Cómo te lo explico? La prensa es tu contacto con el público. Al público lo único que le interesa es quien cruza la meta. Exacto. ¿Quién? Tú lo has dicho. ¿Quién? Pero necesitan conocerlo, quererlo. Igual que los patrocinadores. Quieren ver tu carita bonita en una revista. ¿Entiendes? Mira, no siempre te vas a llevar bien con el público. Pero créeme, que no es lo más difícil que te toca. Escúchame bien. Si llegas tarde o tomas, estás fuera de la escudería. ¿Me entendiste? Guille, eso no es forma de dar la bienvenida a un compañero, ¿eh? Oye, escúchame. Dale un adelanto para que se compre algo decente. ¿Escuchaste? Sí. Bienvenido a la fiesta, campeón. Tenerle un poco de paciencia. Ha sufrido varias pérdidas y... Bueno, ya sabemos que acaba de morir su padre. Dale un par de días y verás que no es un mal tipo. Pasa por contabilidad y deja tu número de cuenta. Ya verás que en un par de días te va a caer genial. Vaya par. Bueno, vaya tres.